Oigan, pues yo les quiero decir que para empezar esta noche tenemos unos invitados especiales, ¿cierto Sofi? Ellos son una banda que se llaman Cargreso, que está conformada por el profesor Texel Mancín Carval, que es un trabajista, y Manuel Maena Quimenez, que es un portalista. Quiero pedir un fuerte aplauso para vos. Para Agreso, por favor. Pásenlo para acá, por favor. No, no importa, no importa. Quiero que nos cuentes un poquito de Agreso. ¿Y qué es esto? ¿Cómo nace? Y así. ¿Cómo nace? ¿Cómo? Llevamos ya ocho años, ¿no? Hemos salido a tocar varias horas de la Bix y tenemos los discos. Muy bien. Dejamos en el escenario a Emanuel, que nos va a cantar. Y con esto damos inicio a un Inter Idol 2016. Bueno, bueno. ¿Cómo están, cabrones? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dejamos en el escenario a Emanuel, que nos va a cantar. ¡Gracias! 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 Una de nuestros jurados es Ana Paula Ocampo Elizalde, ella fue la ganadora un interaidos de 2015, un aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra de nuestras guapas huesas que venimos el día de hoy es Kimber y Valeria Hernández Sotelo y bueno ella es soprano y más adelante tenemos una sorpresita con ella, así que fuerte el aplauso para Kimber y por favor. Y el tercer curador es el productor Dexter Martin Marban, el empatista de la banda que acaban de escuchar, Agresor, si un aplauso por favor. Y también les quiero recordar que por ahí andan regalando algunos boletos, algunos pases, algunos descuentos que tenemos para Carlos Junior, miren aquí está, así que lo que tienen que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales de UNITA obviamente, UNITA-Bajo Cuerna, Facebook, Instagram, Twitter, todos lados, síganos y les vamos a regalar sus poderes para que se lancen a Carlos Junior. Y bueno, tenemos a nuestro primer participante, él es Luis Ángel Estrada Romanis y nos va a cantar How Great is God, un aplauso por favor para el equipo. En una participación acústica, así que fuerte el aplauso por favor. ¿Te oye? ¿Ya se oye bien todo? ¿Qué tal están todos? ¿Qué tal están todos? ¿Qué tal están todos? ¿Qué tal están todos? Después yo llegué ¿Qué tal están todos? ¿Qué tal están todos? es tu caras un trambol said his voice un trambol said his boy How great is our God sing with me how great is our God always sing how great how great is our God as you wish he stands and time is in his hands beginning and the end beginning and the end the God's heart tree on one father, spirit and song the lion and the lamb the lion and the lamb how great is our God sing with me how great is our God always sing how great is our God name above all names glory of all praise my hair will sing how great is our God how great is our God hymn 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 y hymn 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 El mío cuoro entona las canciones Cosigam del huir Cosigam del huir Calgary is our God Sing with me Calgary is our God Always see Calgary Calgary is our God Fuerte el aplauso para Luis Ángel por favor Un aplauso también para los chicos que le hicieron Y ahora quiero que por favor recibamos con un muy fuerte aplauso aquí en el escenario A Adrián Camacho por favor ¿Qué nos va a interpretar? Voy a cantar una canción Adrián ¿Estás nervioso? ¿Estás emocionado? ¿Cómo te encuentras? Sí, creo que súper nervioso Así, muy nervioso Un fuerte aplauso para los chicos que le hicieron Como si estuvieran tomando hoy aquí por favor Que se note Muy bien Ya le van a invitar uno México necesita más siempre como usted Muy bien Así es como se preparan aquí Así es como se preparan aquí para Estamos empezando la noche Tampoco es fácil que estemos aquí los cuartos Eso Ahora sí, Adrián por favor El escenario es tuyo Fuerte aplauso para él ¡Argás vale menos! ¡A Daisy! ¡Uf! ¡ Çoc бар else! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahora. Quiero presentarles. Tenemos un pequeño intermedio. Pero lleno de talento. Por favor. Quiero que Ana Paulina Ocampo. campo, ganadora de un Inter Idol 2015, me acompaña el escenario, por favor. ¿Cómo te sientes de ver a todos los concursantes en tu lugar? ¿Cuál estabas hace un año aquí? Saludar, como que me dan nerviosa también, porque aunque no lo aprendes, me puse de estar parado aquí, pero felinidades a todos mis compañeros por la prevención para los escenarios. Muy bien, pues Sophie, ¿le dejamos el escenario? Es tuyo, y un fuerte aplauso de nuevo, por favor. ¡Gracias! 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 Ay, muchas gracias. Oye, yo nunca te había escuchado y me dejaste impactada, ¿verdad? Ay, muchas gracias. ¿Para cuánto el disco podemos escucharte? Estoy esperando que Roberto te anima a cantar conmigo en todas las cosas. ¿Tienes algún asociado? ¡Légate! 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 Yo quiero invitar a mi compañero Roberto. ¿Quién quiere que pase Roberto? Dicen que está el dispuesto de la pregunta. Pues muchísimas gracias a la Paulina. Muchas, muchas gracias. Puro talento en Inter para hoy. De verdad que sí, ¿eh? Oye, Sophie, yo también quiero agradecer a Acústico por recibirlos en día de hoy. En este evento tan importante. Muchísimas gracias, Acústico. Así es, muchísimas gracias. Y es hora de recibir ahora hasta la Cristina Rojas en el escenario, por favor. Ella es la primera vez que me entra de animación y diseño digital. Y ella nos va a cantar Team Agents. ¿Cuál es un poco de qué te preparaste para esto? Y ella nos va a cantar Team Agents. 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 They're gonna rip off your head, your operations to shred Another guy gets to murder my team They said, oh, I'm clean and they're scared No way they shed out of me They could get wet, as long as no one else wins You're so dark in your nose, so strike a violent boat They don't leave you alone, but not me That boy said, don't say something You're holding something, you're never gonna fit in front of me Keep your trouble and hurt, what you got under your shirt Don't make them pay for the things that they did They said, oh, I'm clean and scared No way they shed out of me They could get wet, as long as no one else wins You're so dark in your clothes, so strike a violent boat They don't leave you alone, but not me They said, oh, I'm clean and they're scared They could get wet, as long as no one else wins You're so dark in your clothes, so strike a violent boat They don't leave you alone, but not me They said, oh, I'm clean and they're scared They could get wet, as long as no one else wins You're so dark in your clothes, so strike a violent boat They don't leave you alone, but not me They thought, oh, I'm clean and they're scared They'll leave you alone, but not me They could get wet, as long as no one else descried They could get wet, as long as no one else wins So dark in your clothes, so strike a violent boat They didn't leave you alone, but not me Fue una gran abrazo para Sara. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. ¿Los cuerpitos no tienen un comentario? No. Muy bien, porque no lo de Rock. Chido. Muy bien, pues fuera fácil para la chica roquera. Muchísimas gracias Marco, tenemos el comentario de otra fue Ah, el comentario de otra fue Ah, espera Bueno, creo que no, se arrepintió Sí o no, sí o no, sin miedo Ya, ya, ya Pues me encantó tu entusiasmo Te quedó padre la canción Y la única recomendación que yo te haría Es que modularas un poco más el micrófono Pero te quedó súper bien Muchas felicidades Muy bien Felicidades ¿Con qué seguimos en esta noche? Seguimos con nuestra participante Número 5 Nuestro participante, perdón Él es Alex Alejandro Sánchez Martínez Es de Moreno Semestre Ingeniería de Sistemas Computacionales Y nos va a cantar No, no, no Fuerte un aplauso para él, por favor Que se anime, por favor, un aplauso ¿Cómo estás? ¿Me digas todo? ¡Me digas todo! Por favor ¿Cómo te llamas? ¿Qué cosa que tenéis unarilyn? 精n��� ¡Pero listo! ¿Cómo te llamas...? ¿Ya viste? ¡Ares Alejandro! ¡Ares! 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 Muy bien, pues el escenario suyo conquista, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí Sí que el sol de mío por la hora o 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 que se escuche fuerte la porra por favor gracias y estabas nerviosa con qué cara me vienes a decir que estabas nerviosa felicidades lo hiciste increíble creo que a más de uno nos dejaste así con la voz abierta o 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 para mí se me hace que algo quiere con renato algo quiere con renato seguramente ella fue el voto que salvó a renato como como obvio para mí que ella fue el voto que salvó a renato sí 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 eso de hoy en algo renato es algo tuyo hay algo ahí ah caray pero bueno tu turno por favor que lo vengan a ver que lo vengan a ver que lo vengan a ver ares no es de sistemas es un cantante de cabaret ah eso fuerte el aplauso fuerte el aplauso la de la de maría fernanda sin quitarse ninguna prenda está lista la que sea la que sea la que se te ocurra la que se te ocurra tienes que inspirarla una oportunidad más le damos otra oportunidad que bueno que tú eres la que canta fe en serio muchas gracias oye hay cámaras aquí por favor es un evento escolar ok vamos a votar por las porras vale la porra de charon no 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 ¿Ya quieren saber? ¡Sí! Ya, o sea, pero yo no escucho llamas apagados que hace rato. ¡Fuerte las porras, por favor! A ver, Sophie, vénteme acá. Vamos a ponerle a los pejurados y a los pejurados. Pues, yo ya tengo en mis manos... Ya tengo en mis manos... No, no puedo así. Ok. ¿Así? Sí. Ok, separados. Es que no podemos estar juntos, Sophie. Te lo dije desde el principio del evento y estás aquí pegado a mí. ¡Qué feo, eh! ¡Qué feo! Y eso que tú nunca me dijiste... ¡Nunca me dijiste que estoy mal gol ni nada como al evento, eh! ¡Qué feo! Ok. Ok, ahora sí, es momento de conocer a nuestros ganadores de la noche. Yo quiero, por favor, pedirle a nuestro pejurado que anuncie en tercer lugar. ¿Va? Ok. ¿Qué? ¿Qué? Por eso... Bueno, en tercer lugar... Perdí porque... ¿Qué ganó el pejurado? A ver... En tercer lugar se lo ganó porque vivió la canción, se desenvuelvió muy bien, escogió una excelente canción también y tuvo un buen tono en la de los días. Y en tercer lugar es para Adrián Camacho... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Escuchen su corra, por favor! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Fuerte el aplauso para Brian! ¡Ganadores, compañeras! ¡Ganadores, compañeras! ¡Panadores, chicos! Estos que decimos el segundo, decimos el primero. Entonces... ¡Me avisa, Irene! Bueno, pues... Nos impresionó un buen. Queremos felicitar a todos porque a todos cantan muy chido. Tal vez en un lugar se lo llevan. Empieza con ese... Y se llama Sharon, porque... ¡Sara! ¡Sharon! 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 ¿Algo que le quieras decir a toda esta gente que te está apoyando? Muchas gracias a todos los que vinieron a apoyarme, a mis amigos, a mis amigos. ¿Para cuándo el disco? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te vas a estar presentando? ¿Esta artista quiere hasta hacer un dueto? ¡Cáferra! ¡Qué maravos! Pero yo siento que puedes aspirar a mí. Ok, y ahora por favor, Kim, cae en ti la responsabilidad. Kim, ¿estás lista? Estoy lista. ¿Naciste lista para esta? Nací para esto. Ok, Sophie, ¿me puedes detener, por favor? Para este momento. Ah, muy bien. Sophie, por favor. Bueno, antes de nada, antes que nada, te felicito el ganador. Quiero decirles que muchas felicidades a todos porque tienen un talento impresionante. Pues aquí nos venimos a divertir, a estar con los amigos, con la familia. Y, pues bueno, ya es hora de decirlo. ¿Qué te parece si lo decimos? Sophie y todos a la de tres. ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡María Hernández! ¡María Hernández! ¡María Hernández! ¡No! ¡En呀! ¡En Nota! ¡En Porta! ¡En Andпол! Muchísimas gracias a nuestro jurado por haber estado hoy Muchísimas gracias Sofi por haber estado también Muchísimas gracias a ustedes por ser parte también de UNITERAIDON Y a todos ustedes, gracias Acústico Y nos vemos por cuarto año consecutivo en UNITERAIDON 2017 ¡Muchas felicidades! ¡Bravo, chao, 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 chao! ¡Gracias!